¿Por qué no funciona mi matrimonio? Esta pregunta se la han hecho la mayoría de matrimonios en algún momento. Con mi esposa también nos preguntamos esto en algún momento. ¿Por qué era que nuestro matrimonio no funcionaba a pesar de que ambos éramos cristianos? Conocíamos la palabra de Dios y habíamos decidido honrar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué era que no estaba funcionando nuestro hogar? Con el tiempo el Señor trajo el entendimiento de por qué nuestro matrimonio estaba fracasando. Y la respuesta era el orgullo. El orgullo es ese ídolo que está en nuestro corazón donde nosotros somos lo más importante. Donde creemos que somos nosotros los únicos que sabemos lo que es bueno para nuestro matrimonio. Donde no aceptamos nuestros errores. Y donde creemos que el problema es nuestro cónyuge y que es su conducta la que debe de cambiar y no la nuestra. Esto sucede porque no hemos permitido que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y ante esa carencia del carácter de Cristo nos molestamos, nos enojamos, no podemos resolver nuestras diferencias de manera adecuada y no podemos servir a nuestro cónyuge como nos lo pide la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 verso 16 ¿Cuál es la solución? Someter nuestra vida al Señor y tener una actitud de humildad para reconocer nuestros errores. Ahora, es importante entender esto. Someter nuestra vida. No someter la vida de nuestro cónyuge. Porque el querer cambiar a nuestro cónyuge es un caso perdido. El único que puede cambiar a nuestro cónyuge es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así que nuestro trabajo como esposos o esposas es hacer en nuestra vida la voluntad de Dios y esperar que sea Dios el que obre en el corazón de nuestro cónyuge. Al hacerlo, vamos a permitirle al Señor que sea Él el que nos dé la madurez que necesitamos para vivir en armonía.